El sábado 17 de noviembre estamos realizando la sexta edición de Greenfield Perú. Al igual que el año pasado, vamos a tener cuatro escenarios de música en simultáneo. El Main Stage, que es el escenario principal, tendremos la 1 Arena, la Super Club Tent y la Arena 1, que es de artistas locales. ¿Qué es el año pasado? Lo cual también, como te digo, inicialmente empezamos con un proveedor, dos, tres, ahora vas a Greenfields y tienes de todo, anticuchos, pizzas. Estamos armando zonas de relajo, que son zonas para descanso, para el público en general, en la cual los asistentes podrán ir a descansar a estos espacios. Obviamente, todo esto ha trabajado con los sponsors que están entrando este año. Tenemos la Cocoon Arena, que es un área en donde predomina el sonido tecno. De ahí tenemos la Super Club Tent, que es un área, una arena que tiene un sonido un poco más tech house, house no comercial, una música bien underground. Y tenemos el Main Stage, donde sí buscamos ser un poco más eclécticos. Para este año tenemos artistas de trans, tenemos artistas de house, electro pop, tenemos artistas de progressive. Así que creo que vamos a tratar de tener, como todos los años, un poco de todo, de todo lo que, tanto la música más popular, como lo menos popular y más vanguardista. Y también tenemos otro espacio donde vamos a darle oportunidad a los artistas locales, siempre liderados por nuestros 10 residentes, que son Rodrigo Lozano y Christian Berger. Más los artistas del sello de ellos, que se llama Audienam Music, que ellos van a tener a su cargo el tercer ambiente de 10 locales. Más ahora que existe todo este tema de redes sociales, no estamos en capacidad de confirmar a ningún artista, no porque no los tengamos confirmados, sino por una estrategia que siempre manejamos, que nos gusta soltar la artística más cerca al festival. Pero, con relación al año pasado, tenemos un cartel muy similar en cuanto a talla artística. El año pasado hemos tenido artistas de la talla de Big Guetta, Afroyac, Leibagliuk, hemos tenido a Loco Dice, ha venido los Pampot. Entonces, este año creo que inclusive tenemos más artistas internacionales y todos artistas consolidados a nivel mundial. Y siempre lo que también buscan los amantes de la música y de la electrónica, artistas nuevos que estén recién saliendo, aguardistas. Ahora, ahorita estamos hasta el 24 de agosto, tenemos los llamados early bird tickets, que son entradas a un precio que tienen como un 20-25% de descuento al precio inicial, con el que ahora vamos a empezar, y es un 20-25% menos del precio inicial. Eso se llama los early bird tickets, ya salieron a la venta y la venta es hasta el 24 de agosto. A partir de ahí, el precio sube y lo que tiene de bueno esos tickets es que la gente, los fanáticos de Greenfields, la compran sin el line-up, sin haberse sido anunciado, ¿no? Porque esa gente va porque le gusta el festival, ¿no? Estamos metiendo en dos puntos de venta en provincias, en Arequipa, en el Plaza Vea de Arequipa y en el Plaza Vea de Pujío, ¿no? Esto es una novedad, años anteriores no estamos viniendo provincias, la respuesta ha sido muy buena. Y también nos está llegando mucha gente del exterior y viene gente de Ecuador, de Colombia y del norte de Chile, en su medio, ¿no? Y de Paraguay también está viniendo gente, nos contactan por las redes sociales y la página web. Y bueno, otra cosa que venimos haciendo todos los años es el Cream Bus, ¿no? Que son buses que salen desde Lima con gente, esas entradas también se venden en tu entrada. Puedo adelantar, como para crear un poquito de intriga, es que el artista, el headliner de este año ha sido considerado número uno del mundo y ha estado dentro del top ten, top five de la música electrónica del DJ Mac los últimos cinco años, por lo menos, ¿no? Entonces estamos hablando de un artista de primer nivel y que estoy seguro que a la gente les va a encantar, ¿no? Y vienen muchos artistas que por primera vez vienen, pisan el país, lo cual también es interesante y muchos artistas de los cuales, que son de los preferidos de la escena local. Entonces creo que tenemos un mix interesante para este año, ¿no? Como para poder, este, delincar a todos. ¡Gracias!